Hola a todos, hoy en receta de casa LM, pescado con salsa menier y hoy una salsa muy rápida y muy fácil, pero con mucho sabor mirad, yo tengo aquí 4 gallos, lo podéis hacer con el pescado que más os guste y se suele hacer con el pescado enharinado y frito pero yo para quitarle calorías lo voy a hacer a la plancha le vamos a añadir un poquito de sal y como siempre os digo a nuestro gusto a continuación añadimos un poquito de pimienta y también a nuestro gusto le damos la vuelta para hacer la misma operación por el otro lado añadimos la sal y por último la pimienta vamos a añadir lo más mínimo de aceite en la sartén para hacerlo a la plancha encendemos y dejamos que la sartén caliente cuando la sartén ya la vemos que ha calentado comenzamos a hacer a la plancha nuestro pescado lo vamos a colocar primero por la parte de la piel y no le vamos a estar dando vueltas, le vamos a dejar más o menos entre un minuto, un minuto y medio y cuando haya transcurrido este tiempo le damos la vuelta queda fenomenal pues este paso lo vamos a hacer con los 4 gallos aquí ya he hecho los 4 gallos lo vamos a reservar y en la misma sartén vamos a hacer la salsa vamos a añadir dos cucharadas generosas de mantequilla y vamos a dejar que funda una vez ha fundido este paso la salsa no le lleva pero a mí me gusta añadirle lo más mínimo como estáis viendo de harina nada, de una cucharita la punta como quien dice, la vamos a diluir bien y vamos a sonfreírla para que no quede el sabor a crudo a harina a mí me gusta añadirle un poquito de harina para que ligue un poquito mejor y que la salsa esté un poquito más gorda, más gruesa pero así le añadís la harina lo más mínimo, como me habéis visto, la puntita de una cuchara pequeñita la disolvemos muy bien así como estáis viendo y ahora le vamos a añadir el zumo de dos limones y seguimos mezclando añadimos un poquito de sal a nuestro gusto y veis que con la harina ha cogido como otra textura a ver si comienza a hervir y en cuanto comience a hervir, ya tenemos lista nuestra salsa es una salsa muy rápida mirad, ya comienza a hervir, apagamos el fuego y yo tengo aquí perejil seco si el vuestro es fresco, muchísimo mejor y ya retiramos del fuego y tenemos nuestra salsa ya lista mirad, yo he emplatado con una patata cocida que he cortado en rodajas le añado un poquito de sal y ahora la salsa que hemos hecho se la vamos a añadir por encima del pescado veis, no se tarda nada y os lo aconsejo porque da un sabor buenísimo y también le voy a añadir un poquito por la patata le va ideal veis, como me estáis viendo un poquito más y le tenemos y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!